¿Qué onda? Bueno, aquí estamos, voy a hacer el video tutorial del Oli, el truco más básico que hay, es solamente saltar, ¿no? Entonces yo digo una cosa, si puedes brincar, no sé, supongamos, a esta altura, sin la tabla, ya puedes brincar con la tabla, eso no es problema. Entonces, bueno, el truco del Oli es así, primero lo que tienes que hacer es pegarle aquí, al momento de pegar a esto, esto se va a levantar así, entonces vas a raspar con el otro pie hasta que queden los tornillos, luego el otro pie va a estar aquí de mientras, ¿no? Entonces, cuando vaya acá, arriba, ya lo vas a recorrer a los tornillos, esto para que los dos pies queden en los tornillos y ya lo puedas planchar y que no se te rompa la tabla. Entonces, bueno, el truco es ese, o sea, simplemente es darle el po, como se dice, luego rasparle, elevar, tratar de levantar las piernas lo más que puedas, y ese es el Oli, o sea, es simplemente eso. Eso, un tip que puedo dar es levantar las piernas lo más pegadas al pecho que se pueda. Otro tip o consejo que entendí cuando estaba aprendiendo a hacer el Oli es simplemente esto, que avientes con tu pie la tabla hacia abajo, antes de que pegue, levantas el pie este, esto va a ser así. Si, se va a levantar, entonces ya no va a haber obstáculo de que lo dejes ahí, porque si haces nomás esto, pues se va a quedar ahí la tabla, pero si en cambio haces esto y levantas el pie se va a levantar un poco más. Entonces, es otro truco que, otro tip que les puedo dar. Y bueno, sería todo, suscríbanse a mi canal, siganme en Twitter, Facebook, lo que sea, y bueno, nos estamos viendo.